Bienvenidos, es el punto de partida en el deporte. Vamos a hablar hoy con el presidente de la CAO. Estamos hablando de Marcos Velazzi, quien estuvo presente aquí en el departamento, la actividad de la San Fernando, la San Antonio y todo el calendario deportivo que se pretende se pueda hacer en esta temporada. Recordemos que hubo algo de atletismo, pero fue muy escaso, principalmente en la pista de Arwin Peñairú, en Montevideo, donde ahí se desarrollaron buenos eventos deportivos, pero no tanto en el interior, con esas carreras o corridas que se hacen habitualmente todos los domingos. Aquí en Maldonado hubo alguna actividad esporádica y a fin de año, principalmente cuando bajaron los números de casos de COVID. Ahora se volvió otra vez a este momento difícil, álgido, y habrá que ver qué es lo que dice el gobierno para la actividad deportiva. Vamos a escuchar al presidente de la CAO, Marcos Velazzi. Bueno, la verdad que esto es una verdadera fiesta. Todo el mundo cuando comienza el año piensa en el Ramírez y en la San Fernando. Es verdad. Y pará de contar. Sí. Entonces, esto es una fiesta muy bien organizada, felicitaciones a la Intendencia, felicitaciones a Azúcar, al comportamiento de la gente, todo está cubierto de la parte médica. Se han tomado todos los recaudos que exigimos para que sea una fecha oficial CAO. Y con esto arranca el Campeonato de Apertura, que son ocho fechas, que es algo fantástico, la gente, la verdad que vende salud en este momento, es algo fantástico. Y con cosas como esto, una propuesta de matrimonio en el medio de la fiesta, esto, la verdad es espectacular y es un gusto realmente estar acá. Ahora la actividad, la próxima que tienes por el calendario, ¿cuál es? Bueno, después viene Atlántida, Las Cañas, La Floresta y así, durante ocho fechas, estaremos realizando el Campeonato de Apertura, que, bueno, arranca y de la mejor manera. La San Antonio, por supuesto, que en febrero. Ah, y la San Antonio, bueno, ni calar, ni calar, ni calar, hay que estar ahí. Y la verdad es que hay que aplaudir, porque esa gente es subiendo y bajando el cerro. ¿La Paloma? No, La Paloma este año seguramente va a estar en la clausura, pero sí, sí, son lugares que realmente son postales de nuestro país. Uruguay siendo, de alguna manera, ejemplo para el mundo, ¿no? Con el tema de la vacuna, con el tema... Sin duda, sin duda. ¿En estos lugares no se ha podido realizar esto? No, no se pueden organizar. Nosotros fuimos de primer país en volver a competir en pista. Nuestros procedimientos sirvieron de ejemplos para países de Sudamérica, a Centroamérica. Hemos intercambiado mucha información. Tenemos la suerte de tener un alto nivel de vacunación. Este año en Uruguay se va a realizar el Sudamericano de Milla Urbana, por primera vez en Uruguay, y lo queremos llevar al interior del país, para mostrar que realmente tenemos una organización que territorialmente es Uruguay. Pero falta, y bueno, vamos a ver en qué condiciones lo podemos realizar. Pero lo vamos a realizar siempre y cuando se puedan dar las circunstancias, bueno, como el tema de la vacunación, etcétera, etcétera. Sebastián Pausá, por la dirección o la Secretaría de Deportes, estuvo presente allí, el hombre más importante hoy, encabezando justamente lo que es el trabajo deportivo en Uruguay. Hablamos con él de la San Fernando, pero también aprovechamos la oportunidad para saber qué va a pasar con estas actividades deportivas. Hay unas que son al aire libre, otras bajo techo, no es lo mismo una que otra. El fútbol, todo lo que pasa a nivel del interior, lo hablamos con el doctor Sebastián Pausá. Sí, la verdad que es una alegría estar. Pensamos que era fundamental argar el 2022 con esta carrera que para el país entero y para el deporte es un ícono. Y bueno, hay casi 3.000 corredores que lo están haciendo. Todos pensamos que, bueno, íbamos a llegar a lo mejor con más anotados. Pero la situación de alguna manera obliga a que mucha gente se haya bajado y tener cuidado. Lo importante es que esto se está haciendo gracias a la vacuna que estamos haciendo en el país. Invitar a los que no se dieron la vacuna que se comience el proceso de vacunación y los que se pueden dar la tercera dosis que se la den. Es la única manera de volver a esta normalidad. Hoy llegamos a los 6.000 casos de nuevo. Pero lo importante es el despegue que hay comparado con lo que pasaba el año pasado con los casos de CTI y con los fallecidos, que aunque son pocos, nos duele a todos. Pero bueno, la realidad es esta. Y de alguna manera queríamos acompañar a la Intendencia de Maldonado a estar acá porque sabemos que esta organización siempre fue muy difícil y en esta situación más. Bueno, ahora estamos en contacto directo con el Ministerio de Salud Pública y lo que hay que pedir es la vacunación. Tanto lo que es para el aforo como para los diferentes jugadores o atletas que se vayan a desarrollar cualquier actividad, que se vacunen para estar más tranquilos todos. Bueno, nosotros tenemos dos objetivos importantes. Lo que es todo el deporte comunitario, que estamos convencidos que el deporte es salud. Y esto se ha demostrado en los peores momentos de la pandemia, donde el 80% de las personas que estaban en el CTI sufrían de obesidad y sobrepeso. Por lo tanto, lo tenemos que convencer niños, medianos o adultos que tienen que hacer deporte que eso es fundamental para llegar a tener las defensas lo máximo posible para poder superar esta etapa difícil de pandemia. Y por otro lado, desde la Secretaría Nacional de Deporte, con la Presidencia y con la Intendencia hemos trabajado en organizar eventos deportivos. Hemos llegado acá a Maldonado el año pasado con el Panamericano de Karate. Hemos organizado la pista de timo de diferentes eventos. El último fin de semana de diciembre, el sudamericano de canotaje. Y cómo no acordarlo de lo que fueron las tres finales de Libertadores y Sudamericana. Creo que vamos a seguir trabajando. Tenemos varios proyectos para hacer en el 2022. Ojalá que lo podamos cumplir porque de alguna manera mueve los motores de la economía como se vio tanto en Montevideo como en Maldonado cuando los hoteles y los restaurantes se llenaron gracias a ese evento deportivo. A la pausa nos vamos y a la vuelta de la misma hay más noticias aquí en 11 Noticias.